Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, hermanos y amigos, Pastor Omar Lugo, por la misericordia, gracias Señor, pues Pastor Omar Iglesias, Pentecostal, Jesucristo, bien, Guadalajara, Puerto Rico, les saludamos en el amor del Señor, amén, Dios bendiga a todo aquel que se une a esta transmisión en vivo, y luego los que van a estar viendo con el favor del Señor, pues, esperamos que le pueda servir de edificación, edificación, estas palabras, amén, amén, bueno, bueno, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a todos los que se unen por ahí, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si pueden compartir este video, amén, se lo agradecemos en el corazón, permítame compartir un momentito esto, a lo que entran más personas, siempre están conectadas por ahí, pastores, mis hermanos en Cristo, Dios me les bendiga mucho, buenas tardes, en esta hora, aquí son las 4 y 40 casi, las 5 de la tarde, bueno, bueno, aquí pasó algo, estamos tratando de compartir este asunto, Dios bendiga a los pastores, mis hermanos que se unen por ahí, estamos por aquí tratando de compartir este asunto, todo, o sea, nos está siendo un poco difícil por aquí esto, ahora, 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 sí, Dios bendiga, Dios bendiga a todos los que se unen por ahí, breve comenzamos, tratamos de compartir este asunto por acá, y quiero utilizar como base bíblica en 1ª de Juan capítulo 3, 1ª de Juan capítulo, el verso 3, muy interesante lo que dice la Sagrada Escritura, referente a lo que el Señor nos prometió, Dios bendiga a todos los que se unen por ahí, mire lo que dice la Biblia, en el 1ª libro de Juan capítulo 3, el verso, verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabes que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él, no peca, y todo aquel que peca, no ha visto ni le conoce, hijito, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el que peca es del principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para eso hacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios, así que estamos hablando acerca del efecto de la gracia, y quiero comenzar diciendo, que cuando hablamos acerca del pecado, o sea, es un tema impopular en estos tiempos, el pecado en la vida aparece escrito 800 veces, aparece más la palabra pecado en la Biblia, en los evangelios, o en la Biblia, mejor dicho, 800 veces, más que la palabra salvación, más que la palabra bendición, más que la palabra amor, aparece 213 textos, Jesús hablando acerca del pecado, conta 203, hablando de la salvación, por tanto, vemos que la palabra menciona, y el mismo Cristo aún mencionó la palabra más pecado, que la palabra salvación, amor, misericordia, y todas las otras palabras juntas, 800 veces en la Biblia, 213 veces Cristo hace referencia de la palabra pecado, seguramente este es un dato muy perturbador para los del evangelio moderno, o los del evangelio de la gracia barata, que pretenden engrandecer el atributo del amor y la misericordia de Dios, opacando lo que es la justicia de Dios, amén, para entonces sí formar sus propios dioses, mire, cuando hablamos acerca del pecado, estamos hablando y le hacemos un repaso a un estudio que leí a la iglesia, y cuando hablamos del pecado, el pecado es una acción, el pecado es una acción de transgredir la voluntad de Dios, significa arrancar en el blanco, y cuando, ¿por qué será que Cristo habló más acerca del pecado, y la palabra menciona tanto a la palabra pecado? mire, usted sabe que cuando Cristo vino a anunciar el evangelio de la gracia, el evangelio para perdón de pecado, todos conocemos que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hizo una gran exhortación, un gran escrito, una de las cartas más profundas, hablando de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y Pablo expresa que el fin de la ley, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo, entonces, el hombre no podía agradar a Dios mediante la ley, ¿cuál es que eso es la ley? la ley no solamente son los diez mandamientos, obviamente los diez mandamientos pertenecen a la ley moral, está la ley moral, la ley social y espiritual de Dios, son seiscientos trece mandamientos y ordenanzas, que todo aquel que era culpable de una tilde, era culpable de toda la ley, ¿qué dice Romano? la Biblia dice Romano que la ley era espiritual, y el hombre estaba bendito en pecado, por tanto, Cristo vino a hacer lo que la ley no podía hacer, Dios envió a su Hijo en carne, para ponerle fin al imperio, y al dominio del pecado que había en nosotros, a través de su sacrificio, declarándonos inocentes, y eso es lo que la Biblia dice en Romano capítulo 5 verso 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, la justificación viene a través de la fe en Jesucristo, ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de esta gracia, de este evangelio de gracia, que la gracia se toma como una licencia para pecar, o se toma como un argumento de que hay un Dios, que como esto es un regalo, y como esto es una salvación, que no es por obra, para que nadie se glorie, por tanto, todo el mundo puede entonces vivir en su antigua vida, y ahí es donde nosotros comenzamos, el primer punto del pecado, es que el pecado distorsiona nuestra visión acerca de Dios, y es bien interesante, porque cuando nosotros vamos al mató capítulo 25, verso 24 y 25, dice que cuando le pidieron cuenta, aquel hombre que había enterrado sus talentos, amén, aquel hombre hace una descripción de Dios totalmente falsa, dice, pues llegué también el que había recibido un talento, y dijo, señor, te conocí que era hombre duro, que si sigas donde no es, sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual estuve miedo, fui a escondir tu talento en tierra, aquí tiene lo que es tuyo, entonces, el pecado lo que hace es distorsionar nuestra visión acerca de Dios, el pecado, repito, el pecado, el pecado, que es una conducta en contra de la voluntad de Dios, que es herrer el blanco, transgredir, pasar las líneas prohibidas determinadas por Dios, ese pecado, tiene un efecto de distorsionar nuestra visión acerca de Dios, aquel que le dieron un solo talento, lo enterró, y cuando le fueron a pedir cuentas acerca del talento, el hombre estaba en una actitud defensiva, el hombre comenzó a decir, bueno, comenzó en otras palabras, comenzó a condenar a Dios y a justificarse él, él presentó a Dios como un verdugo, como alguien que era injusto, como alguien que recogía donde no había sembrado, entonces, esto es parte de una vida pecaminosa, de una vida que distorsiona, por eso que el pecado, una de las cosas que hace, es que distorsiona nuestra visión acerca de Dios, también endurece nuestro corazón, cuando Adán y Eva pecaron allá para el Edén, para el Génesis, cuando la voz que se paseaba en medio del huerto del Edén, Adán entendió por causa del pecado, que Dios lo estaba buscando, con otra intención, por eso que tuvo miedo, por eso la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, él entendía que la voz que estaba en medio del huerto, distorsionó la visión acerca de Dios, por causa del pecado en Adán, y cuando le preguntaron a Adán, ¿dónde tú estás? Estuve miedo y me escondí, por eso que otra de las cosas que produce el pecado, es un temor, un temor y una distorsión, acerca de la figura de Dios, una visión distorsionada, acerca de la figura de Dios, tercera cosa que podemos mencionar, acerca del pecado, es que endurece el corazón, Jeremia le estaba diciendo a Israel, que Dios iba a ver un momento, que Dios iba a cambiar el corazón de piedra, por un corazón de carne, y se lo estaba aplicando a la vida de Israel, porque el pecado endurece el corazón, ahora, cuando nosotros hablamos del endurecimiento del corazón, y hablamos que el pecado endurece el corazón, distorsiona nuestra visión acerca de Dios, y eso nos lleva también a una distorsión, de las intenciones realmente de Dios, nos lleva a pensar cosas negativas, cuando a la hora de que se nos predica el mensaje, por ejemplo, yo le daba a la iglesia un ejemplo, que si su corazón es de piedra, y la espada, la espada, que es la palabra de Dios, choca contra un muro de piedra, la espada, lo que va a hacer es rebotar, y ese rebotar, es como si fuera una picadura, como algo que incomoda, algo que molesta, no es lo mismo, cuando sucede, cuando hay un corazón de carne, que la palabra penetra, para instruir, para redalguir, para exhaustar, para reprender, o sea, cuando la palabra de Dios penetra en el corazón, penetra para redalguir de pecado, y se produce una acción totalmente diferente, a cuando el corazón es de piedra, cuando el corazón es de piedra, y se escucha una predicación, nosotros rápidamente, comenzamos a levantar argumentos, contrarios a la intención de Dios, porque nos pasa como Adán, Adán interpretó la voz de Jehová, pasiéndose en el huerto Beledén, como un intento de destrucción de su vida, porque por eso fue que se escondió, huye el impío sin que nadie lo persiga, en Mato capítulo 25, aquel que tuvo un talento y lo enterró, cuando le pidieron cuenta, fue la defensiva, o sea, una total mala interpretación del carácter de Dios, lleva al hombre a una auto justificación de sus acciones, por tanto, cuando se confronta con la palabra, la reacción de un corazón endurecido, y una vía de pecado continuamente, aún llamándose cristiano, nosotros vamos a estar a la defensiva, para entonces decir, no, no me juzgue, no me critique, no me señale, y esta reacción, por ejemplo, hace un tiempo atrás, vi un post corriendo por las redes sociales, cuando decía, no juzgue al otro, que peca de una manera distinta a ti, de una manera diferente a ti, y eso es totalmente falso, porque la Biblia dice, en primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, por eso es nacido de Dios, entonces, cuando hablamos de una simiente, estamos hablando de la semilla, cuando hablamos de la semilla, hacemos referencia, a la parábola del sembrador, que salió a sembrar las semillas, junto al camino, otros cayó en Teperegales, otros cayó en Buena Tierra, produjo frutos, a 30, a 60, y a 100 por uno, entonces, cuando, la clave aquí se llama, permanecer, este evangelio que pretende, justificarle la vida de pecado, y presentar la gracia, como una licencia para pecar, y siempre el Dios de amor, va a estar ahí para perdonarnos, muchas veces pasamos por alto, lo que la Biblia dice en hebreo, que el que peca deliberadamente, está pisoteando la sangre del cordero, también ignora lo que la Biblia dice, que aquel que resista el espíritu de gracia, o sea, cuando nosotros vivimos una vida, continuamente, en una vida, una vida contraria a Dios, no estamos viviendo conforme, a la gracia de Dios, ahora, que es lo que enseña la gracia de Dios, la gracia de Dios, no solamente expresa, que es un regalo de Dios, para salvación gratuitamente, sino que también expresa, como lo he dicho varias ocasiones, que la gracia de Dios, es la influencia de Dios, sobre el corazón del hombre, que se manifiesta, en un estilo de vida, ahora, que dice la Biblia, acerca de la gracia, le voy a, el número uno, la palabra del Señor, dice, en Tito capítulo 2, verso 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios, se manifestó, para salvación, a todos los hombres, enseñando, o sea, que la misma gracia, nos enseña, a que nos renunciemos, a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, y justa, y piadosamente, Dios, no sé si se fijó, o sea, el evangelio de la gracia, no es una licencia, que me hace sentirme bien, cuando soy un pecador, o sea, lamentablemente, tenemos mucho, y demasiado de predicadores, torciendo el evangelio, porque no es, no es, no es en balde, son señales, de estos últimos tiempos, finales, dice que llegará tiempo, cuando la gente, no soportará la sana doctrina, sino que teniendo, como el son de hoy, se amontonarán maestros, conforme a su propia, concupiscencia, cada cual fabrica, su propio Dios, de acuerdo a su pecado, que vive, cada cual acomoda a Dios, para sentirse bien, por eso es que, cuando hablamos, acerca de la gracia, en Tito 2, 11 y 12, dice, que la gracia, se manifestó, para salvación, a todos los hombres, enseñando, que renuncien, a la impiedad, y a los deseos, mundanos, vivimos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, número uno, que enseña la gracia, renunciar a la impiedad, en el griego, más fuerte, dice, habiendo renunciado, a la impiedad, lo trata, como un hecho, del pasado, la impiedad, es la vida pasada, el pecado, es lo primero, a lo que el hombre, renuncia, el creyente, es lo primero, que renuncia, a su antigua vida pasada, por tanto, hoy en día, el fenómeno, que estamos viendo, es personas, que vienen del mundo, y cuando llegan a la iglesia, hacen igual que Adán, porque cuando Adán, se encontró desnudo, se cosió hoja de higuera, para tapar su desnudeo, o sea, las hojas de higuera, representan, la auto justificación, del hombre, ante la incapacidad, de poder vivir, de poder vivir una vida perdonada, porque sabe, que lo único, que puede cubrir, multitud de pecados, es la sangre de Cristo, por tanto, tenemos el fenómeno, ahora, que la gente, vienen del mundo, y vienen a la iglesia, y en vez de tener, un genuino arrepentimiento, de entender, que su vida pasada, sus acciones, toda su manera, de pensar, de actuar, de hablar, todo, era contrario a la palabra, y ahora, por tanto, tenemos gente, que vienen del mundo, a la iglesia, y dentro de la iglesia, justifican, su conducta de vida, diciendo, que Dios los acepta, tal y como es, claro, que Dios te acepta, tal y como es, pero él te acepta, para cambiarte, y para transformarte, aquí vemos claramente, que en Tito capítulo 2, versos 11 y 12, la Biblia dice, que la gracia, se manifestó, para que se manifestó, para salvación, y dice, enseñando, que renuncie, a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piedad, y, y, piadosamente, renuncien a los deseos, mundanos, es rechazar, aquello que apela, a los deseos, de vivir en la carne, la codicia, y la vanagloria, vivir sobriamente, es sin exceso, con el, sin exceso, o sea, hay cosas, que no son pecados, pero cuando son excesos, se convierten en pecados, porque ocupa el lugar, del Señor, cuando la Biblia habla, de vivir justamente, habla de vivir, una vida rectitud, cuando la Biblia habla, de una vida de justicia, o de justamente, la palabra justicia, o justo, en el griego, es rectitud, por tanto, la gracia, nos lleva a vivir, una vida en rectitud, otro punto, muy importante, la gracia, nos lleva a vivir, una vida, de piadosa, la palabra piadosa, significa, una vida de devoción, una vida en pos de Dios, una vida de temor a Dios, una vida, que vive agradecida, totalmente rendida, a los pies de Cristo, por tanto, aquellas personas, que promueven, un falso evangelio, de una gracia barata, ven la gracia de Dios, como una oportunidad, para pecar continuamente, continuamente, Dios está ahí, para levantarlo continuamente, escúchame bien, porque en primera de Juan, dice la Biblia, Egipto, si alguno pecado, pecare, abogado, tenemos para con el padre, pero ese pecado, habla de usted, como ser humano, que todavía no está, en la glorificación, porque la glorificación, se va a manifestar, cuando Jesucristo, venga a levantar a su iglesia, nosotros estamos, en el proceso, de justificación, de nuestra naturaleza, que es, nuestra naturaleza, ha cambiado, aleluya, y también estamos, en el proceso, de santificación, pero la glorificación, se va a dar, cuando venga, Jesucristo, y le veremos, tal y como es, y entonces, se va a manifestar, lo que hemos de ser, amén, igualitos, cuerpos, semejante al de Cristo, inmortales, incorruptibles, como dice la palabra, ahora, tenemos que entender, que cada, ese pecado, no es premeditado, no se hace, con alevosía, o sea, no se hace, con una intención, de que no vamos, no va a haber consecuencias, de ese pecado, es un pecado involuntario, no se premedita, no es, tampoco es una práctica, del pecado, porque una cosa, es pecar involuntariamente, usted, que Dios está trabajando, con usted, nosotros estamos, en el hospital del Señor, estamos, Dios está trabajando, con todos nosotros, Dios el alfarero, entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender, que este evangelio, lo que produce, es una licencia, para pecar, el evangelio liberal, el evangelio apóstata, el evangelio, donde se ha sustituido, los principios doctrinales, para que la gente, puedan vivir, una altura, como dice la palabra, en primera de Juan, capítulo 3, verso 9, que los que han nacido de Dios, no practican el pecado, eso es énfasis, entonces, la simiente de Dios, la palabra de Dios, la semilla de Dios, que debe permanecer, en vuestros corazones, hay gente que el evangelio, no le funciona, porque no permanecen, en el Señor, o sea, usted no puede pretender, vivir una vida, alejado del pecado, sin una vida, de consagración, de ayuno, dedicación al Señor, sin vivir la palabra, porque entonces, sería una religiosidad, lo mismo, que los católicos, que los católicos, viven el resto de semana, pecando, y van el domingo, para sentirse bien, con su conciencia, que le dicta, que está mal, entonces, tenemos que entender, que el pecado, distorsiona, nuestra imagen, acerca de Dios, muchas veces, se predica, del amor de Dios, como de la perspectiva, que Dios va a pasar, por alto mi pecado, muchas veces, se excita, lo que Cristo hizo, con la mujer, que fue sorprendida, en el acto de adulterio, que los fariseos, lo trajeron, mira, esta mujer fue sorprendida, en el acto de adulterio, la ley dice, que hay que apedrearla, Jesús se arrodilló, y comenzó a escribir, en tierra, del que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, y dice, que de los más ancianos, hasta más los jóvenes, comenzaron a retirarse, amén, entonces, su conciencia, lo acusaba, porque aunque, no estaban, quizás ellos, no estaban cometiendo, adulterio, pero tenían, otro tipo de pecado, y ese es el problema, que aquí el pecado, se ha dividido en dos, los pecados, es escandaloso, y los pecados, no es escandaloso, pecado es pecado, es fallar a Dios, es la transgresión de Dios, pero Dios, a través de la gracia, nos ha dado el poder, para guardarnos del pecado, y si poderoso, es el Señor, para guardarnos sin caída, no, entonces, todo intento, de predicar un evangelio, bíblico, un evangelio real, un evangelio, que nos da poder, para vencer el pecado, un evangelio, que nos hace depender, y que nos hace, y que nos pone gráficamente, lo que el efecto del pecado, porque para los que se unen ahora, la palabra pecado, está escrita 800 veces, en la Biblia, Jesucristo habló, 213 versículos, acerca del pecado, más acerca de la bendición, habló más del pecado, que de la bendición, habló más del pecado, que de la misericordia, habló más del pecado, que del amor, entonces, el pecado, distorsiona nuestra, nuestra visión, acerca de Dios, entonces, creemos que la misericordia, es pasar por alto el pecado, Jesús, cuando perdonó, la mujer, que fue sorprendida, en el acto del adulterio, Jesús no pasó por alto el pecado, Jesús mujer, le dijo, mujer quien te acusa, le dijo, nadie, yo tampoco, vete, y no peques más, o sea, le había dicho, que claro que había pecado, pero le advirtió, tienes perdón, pero no peques más, le estaba señalando, que lo que había pasado, era consecuencia de su pecado, y le dio una clara advertencia, para que no volviera, a esa antigua vida de pecado, no sé, vivimos un evangelio, donde los predicadores, desde el púlpito, su trabajo es, alivianar, o modificar el mensaje bíblico, para que entonces, el pecador se sienta cómodo, con su vida de pecado, entonces, por eso no hay un arrepentimiento, por eso no hay cristianos genuinos, apartados bíblicos, porque predicamos un evangelio, que es capaz de alargar brazos, de alargar piernas, de poner plata, lloro en la boca, de resucitar muertos, etcétera, etcétera, pero no predicamos un evangelio, que es capaz, de producir en nosotros, a través de la gracia, una vida, que nos aleje, total, y continuamente, del pecado, dependiendo del Señor, lo que pasa, que la gracia, hay que esforzarse, la gracia, Pablo dice a Timoteo, esfuérzate la gracia, porque la gracia, hay que esforzarse, porque la gracia, hay que permanecer en la gracia, porque esto es diario, la Biblia dice, que la simiente de Dios, permanece en él, y no puede pecar, dice Juan, entonces, cuando hablamos de la simiente, estamos hablando, un versículo muy importante, que lo voy a leer aquí, que está en Juan, capítulo 15, verso 1, dice, yo soy la vida verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí, no lleve fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto, ya vosotros está limpio, por la palabra que os he hablado, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto, por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer, el que no permanece, será echado fuera, como el pámpano, y se secará, lo recogeré, y lo echaré en el fuego, que arde, si permaneces en mí, y mis palabras, permaneces en vosotros, pide lo que quiere, y os será hecho, repetidamente, dice la Biblia, ya ustedes están limpios, por la palabra, ahora tienen que hacerles, permanecer en mí, y el que no permanece en mí, dice que lo van a echar al fuego, hay mucha gente, que se convirtieron, pero no permanecen, en la palabra, no permanecen, en la oración, no permanecen, en el ayuno, no permanecen, consagrado a Dios, porque la gracia de Cristo, no te lleva a vivir, una vida alejado de Dios, te lleva a vivir, una vida agradecida de Dios, rendida totalmente a Cristo, y la Biblia dice, que la gracia de Dios, enseña, que renunciemos, a los deseos mundanos, y que vivamos, en esta vida, sobria, santa, y justamente, piedosamente, ¿verdad?, y piadosamente, en esta vida, por tanto, este evangelio de la gracia, no es la justificación, del pecado, sino más bien, es la gracia de Dios, el poder de Dios, para mantenerte alejado, del pecado, pero tienes que permanecer, la palabra permanecer en el griego, significa moral, perdurar, perseverar, persistir, y vivir, el problema es que la gente, no vive en la presencia de Dios, amén, la gente no vive en la palabra, la gente no permanece en Dios, y por eso es que tenemos, estos resultados, de gente, que, que vive un evangelio, mediocre, un evangelio a mitad, un evangelio, donde la conciencia, los culpa, y quiero leerte, este segmento, que hace poco, lo compartí, y, en mi página, dice, quienes viven esclavesado, el pecado, exhibe en un discurso, de continua justificación, de conducta, amén, las conciencias culpables, buscan un deseado, un desahogo actual, muchos los encuentran, en reuniones de alabanza, muy emocionales, el contenido de letras, de los cánticos, de himnos de la iglesia, están cambiando radicalmente, los cánticos, en el cristianismo, que vivió, grandes avivamientos, en el pasado, eran más doctrinales, ahora son más sentimentales, antes expresaban, tipo de vida, de un veladero creyente, ahora solo, repeticiones románticas, de expresiones, de un amor, de labios, sin que haya detrás, una vida recta, lamentablemente, pues eso es lo que estamos viviendo, ese es el efecto, del evangelio, que ha sido acomodado, a una vida de pecado, que no quiere ser confrontado, con un mensaje real, que confronta nuestra vida de pecado, porque el pecado, ha endurecido el corazón, y predicar estos tipos, de mensajes, lo que hace es molestar, un corazón endurecido, porque en el corazón endurecido, la palabra no penetra, para redalguir, y como el pecado, ha penetrado, a unos niveles, sin precedentes, en muchos creyentes, en muchas personas, llamadas cristianas, hoy, el argumento favorito, es no me juzgue, no me critique, el que me condena, es Dios, porque todos, están viviendo, basado su vida, su experiencia, a una distorsión, de un evangelio, o de un Dios, que ellos mismos, han formado, un Dios tolerante, un Dios que creemos, la Biblia dice, que Dios no tendrá, por inocente al culpable, eso lo dice la Biblia, y lejos, de nosotros, predicar un mensaje, para que la gente, o sea, este mensaje, no va dirigido, para pisotear a la gente, esto es un mensaje, que va dirigido, para abrirle, la conciencia a la gente, para que los, para que las personas, puedan abrir sus ojos, para que vean, cuan serio, es el pecado, que nos vive, vivir una vida engañada, lejos de Dios, creyendo que somos salvos, cuando verdaderamente, estamos alejados, de los principios, principios de Dios, que Dios nos ayude, a vivir una vida, no en balde, el salmista decía, examíname Dios, y ve en mí, si hay camino de perversidad, creo de un espíritu, recto dentro de mí, también el salmista decía, líbrame de los pecados, que a mí mismo, me son ocultos, porque una de las cosas, que tiene, una de las cosas, que tiene el efecto, del pecado, es un auto engaño, donde la gente, vive justificando, su conducta, alejado de los principios, bíblicos, que produce al final, una vida, de una eterna condenación, aunque te llame, cristiano, si no vive la palabra, no hay, no hay, no hay forma, de salvarse, si no cumplimos, con los requisitos, ahorita yo, yo meditaba, en Lucas capítulo 21, cuando la Biblia dice, que oremos, y que velemos, para ser tenido, por digno, de escapar, de las cosas, que vendrán, y de estar de pie, delante del hijo del hombre, cuando la Biblia habla, que seamos tenido, por digno, significa, que nosotros vivamos, una vida, de que Dios mismo, mire para abajo, para el cielo, y nos encuentre dignos, dignos, de llevarnos con el, digno, que yo sea una persona digna, que mi vida, la haya vivido, que Dios la encuentre, dignamente, de llevarme, al moral, al reino de los cielos, así que le dejo, este evangelio, esta reflexión, por aquí, y Dios me le bendiga, a todos los que están en sintonía, hacia adelante, en Jesucristo.